Bienvenidos a tu canal de Remedios Caseros 100%. Antes de iniciar con el contenido de hoy, te invito a que te suscribas, actives la campanita para que así recibas todas las notificaciones y darle a me gusta. Empieza a comer semillas de papaya una vez y me agradecerás 100 veces. Al igual que a mí también, a ti te sorprenderá lo que sabrás hoy. La papaya es rica en antioxidantes, minerales y vitaminas y proporciona una gran cantidad de nutrientes. En pocas calorías tienen en su composición calcio, fósforo, vitaminas E y C, potasio, hierro y riboflavina. Una parte importante de la fruta son sus semillas, por sus grandes beneficios y propiedades medicinales. Las semillas de papaya se componen de una enzima alcaloide antihelmíntico, capaz de destruir los gusanos o parásitos que habitan en nuestro cuerpo y contienen como su propio fruto la enzima de la papayina. Algunos estudios demostraron la utilidad de estas semillas para evitar la insuficiencia renal, dando salud y limpiando los riñones. Ellas están formadas por sustancias antivirales, antibacterianas y antiinflamatorias, siendo capaces de evitar algunas enfermedades como la artritis, dolor, hinchazón, enrojecimiento y verninosis. Las semillas de esta fruta también pueden acabar con las bacterias que causan infecciones tales como Staphylococcus, E. coli y Salmonella. Antes de continuar, te recomiendo compartir esta información para que llegue a otras personas que le pueda servir de mucha ayuda. Empecemos de inmediato para que conozcas sobre los beneficios de las semillas de papaya y para qué sirven. Número 1. Colesterol. Las semillas de papaya ayudan a combatir el colesterol malo debido a los nutrientes y fibras que existen en su interior y por lo tanto se recomienda su consumo. Número 2. Antinflamatorio. Estas semillas son fuertes antiinflamatorio para aliviar la artritis, dolor de las articulaciones e hinchazón. También ayuda en la lucha contra la celulitis y coopera en el proceso de la cicatrización de las alérgicas. Número 3. Antibactericida y antiviral. Incluso pequeñas cantidades de las semillas pueden combatir las bacterias de agentes peligrosos tales como el E. coli, Salmonella y el Staphylococcus, ya mencionadas anteriormente. Número 4. Para los riñones. Las semillas de papaya, además de mejorar la salud de los riñones, ayudan evitando el mal funcionamiento de los mismos e incluso evitan la intoxicación, manteniendo la salud de los órganos al día. Número 5. Antiparásita. Estas semillas contienen agentes llamados alcaloides, extremadamente beneficiosos en el tratamiento contra los gusanos intestinales y las amebas. Ellas también estimulan el metabolismo de proteínas en el cuerpo, creando un ambiente inhóspito para esos parásitos. Número 6. Digestivo. La papaya posee un conjunto de enzimas llamada papaina, que son extremadamente beneficiosos para la digestión de proteínas en el organismo. Si usted sufre de problemas de digestión, este es uno de los frutos que le puede ayudar por ser una buena fuente de fibra y ayuda en el proceso de la digestión natural. Número 7. Para el hígado. Ellas son eficientes en el auxilio del tratamiento de la cirrosis. Basta con 5 o 6 semillas machacadas y mezcladas en sus comidas o jugos. Si usted la come por un mes, podrá realizar la limpieza del organismo para ayudar en el proceso de la curación y limpieza del hígado. Mezclando las semillas de papaya con jugo de limón y endulzando con miel y tomar durante 30 días. Toma nota. De esta forma debes consumir estas semillas correctamente. Las semillas pueden ser consumidas como suplemento alimento. También pueden sustituir otros alimentos comunes. Si la papaya está madura, la forma más eficaz de tomar las semillas es sacarla de la fruta con una cuchara. Pueden ser también consumidas en su estado normal o bien se pueden añadir a ensaladas, salsas, jugos y otros platos. Como tienen un sabor amargo, se pueden utilizar en el lugar de algunos condimentos. Simplemente hay que romperlas y molerlas en el mortero. Contraindicaciones. A pesar de todos estos beneficios, las semillas de papaya pueden ser utilizadas de manera controlada en casos de embarazo y en niños, pues puede haber efectos colaterales. Suscríbete a nuestro canal y recuerda compartir con tus amigos, familiares y ayúdanos a crecer para continuar dando consejos de salud, belleza y más. Tenemos contenido nuevo diario. Dios te bendiga. Dios te bendiga.